Terrasa Campanario los espera. Y esto es, ven aquí. Campanario, ven aquí. Este 10 de mayo en Terrasa Campanario tenemos un paquete que incluye dos bebidas, una entrada, un plato fuerte que puede constar de salmón, atún o corte y un postre. También tendremos música en vivo. Te esperamos aquí.